Fue una fuga de película. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal del altiplano en julio de 2015 por un túnel de casi una milla de longitud que él mismo mandó construir. Pero El Chapo se estresó mucho. Así lo reveló Mónica Ramírez, quien realizó el perfil criminal del capo. En un tuit escribió que para El Chapo esa fue su mejor fuga, pero que siempre se portó bien. A lo que Mónica preguntó si le parece que fugarse dos veces es portarse bien. El Chapo contestó que no, pero lo hizo porque no quería que lo extraditaran. La psicóloga pregunta qué pensó mientras iba en esa moto dentro del túnel. Él contestó que no me atraparan. Yo estuve en la cárcel y sí, estar en la cárcel de proceso estresante. Imagínense a alguien como él. En otras ocasiones, la criminóloga ha revelado otros secretos que el narcotraficante le contó durante sus sesiones. Entonces dime de verdad cuál es tu adicción, Joaquín. Y me dice, pues las mujeres. La criminóloga asegura que platicó más de 100 horas con Joaquín El Chapo Guzmán y que en cada revelación ella ha mantenido el secreto de confidencialidad que firmó con El Capo. En el altiplano de donde El Chapo se fugó, pasa los días y las noches su hijo Ovidio Guzmán, también conocido como El Ratón, y quien ya ha sido solicitado por el gobierno de Estados Unidos para ser extraditado. Me parece muy complicado que un juez dicte la extradición, ordene la extradición de Ovidio. Pero solo el tiempo dirá si El Ratón no termina en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos como su padre. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.